Pepe, Premio Nacional de Vivienda, Premios ENEFI, varios premios, varias cosas, siempre preocupado por lo que sucede en el país, por la labor social y por muchas cosas que van aconteciendo en el país. ¿Desde dónde surge ahora preocuparse o hacer algo para la tercera edad? Bueno, como tú sabes, me ha tocado trabajar sobre todo en el sector inmobiliario y en alguna ocasión, hace ya casi 10 años, cuando yo estaba estudiando, recuerdo que pensaba en mi bisabuela, que siempre tuvo una familia muy cercana, pero llegó un momento en el que ya estaba muy sola, porque la familia en el día a día está trabajando, en el día a día está en muchas actividades, y estaba sola en su casa y yo decía, qué increíble sería que pueda tener compañía de otras personas. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos durante un periodo de tiempo e hice un internship, una estancia en una empresa de senior living, porque me interesaba mucho el cómo podíamos darle soluciones a las personas de la tercera edad para que vivan acompañadas de otras personas. Y a partir de ahí, después de un par de meses que estuve en esta empresa que se llamaba Belmont Village en Estados Unidos, me di cuenta que esto era algo muy necesario en nuestro país y que podía ser un negocio social, como otros negocios en los que me ha tocado involucrarme, en donde evidentemente se genera negocio porque es lo que nos permite traer inversión para desarrollar proyectos de senior living, pero que al mismo tiempo puede permitir darle a las personas de la tercera edad un servicio que hoy no existe en México. Entonces, a partir de ahí, concebimos lo que hoy es Belmont Village Senior Living en México, que es una empresa, una sociedad entre la empresa americana de senior living, que es de las mejores empresas de senior living orientadas a hacer assisted living o residencias de asistencia para la tercera edad en ciudades cerca de donde viven las personas de la tercera edad para que no se tengan que desplazar a un contexto diferente en el que han vivido y que de esta forma se les pueda dar un servicio de expertos en temas médicos, en temas de cuidado para personas con enfermedades de la tercera edad como el Alzheimer o la demencia senil, que puedan permitir que no se deterioren física o mentalmente tanto como se deteriorarían fuera de una propiedad de estas, pero que al mismo tiempo puedan vivir como en casa con la compañía de personas de su edad que puedan estar rodeadas de actividades, de retos intelectuales que les permitan mantenerse activos y mantenerse vivos en sus últimos días. Y bueno, a partir de esto es que arrancamos la primer propiedad en México, que es una propiedad que está frente al Hospital ABC de Santa Fe, en donde unos socios desarrolladores inmobiliarios nos invitaron a coparticipar en desarrollar un inmueble de oficinas, consultorios médicos, hotel y un senior living. Y el Belmont Village, que está frente al Hospital ABC de Santa Fe, que hoy está conectado con un puente que se hizo, que cruza de un lado al otro en la calle, tendrá lugar para 133 personas de la tercera edad, seguramente muchas de la comunidad que viven ahí cerca y que buscarán una alternativa como estas, muchas de otras comunidades y que de esta manera lograrán tener mejores años, más acompañados de otras personas de la tercera edad. ¿Qué implica un senior living? Porque platicas, dices, el senior living y tenerlo, ¿qué implica? Porque debe ser, o sea, estás buscando que sea una vida diferente, pero una vida como las están acostumbrados, pero ¿qué implica el tenerlos en este edificio, en este lugar, a la gente de la tercera edad? ¿Qué actividades o qué...? ¿Cuál es la diferencia con que vivan en su casa con algún cuidador a lo mejor? Primero que nada ha sido trabajo de más de cinco años de planeación. La planeación de la arquitectura, desde el detalle más banal, que a lo mejor uno pensaría que esté hecho así por esa razón, de poner, por ejemplo, una CNF en los muros para que las personas de la tercera edad puedan caminar y recargarse, pero que no parezca institucional, entonces que sea de madera, hasta el detalle de los colores con los que están pintados los muros, para que sean colores que de alguna manera transmitan un estado de ánimo adecuado a las personas de la tercera edad en base a investigaciones que ha hecho Belmont, hasta el tamaño de las habitaciones, la distribución de las habitaciones. Todo está pensado hasta el último detalle. Y luego cuando se arranca a operar, pues hay que pensar en muchísimos detalles que también tienen que ayudar a que estas personas vivan en sus últimos años sus mejores años o muy buenos años. Y en ese sentido, Belmont va a tener más de una persona trabajando en el lugar por cada persona que esté viviendo ahí. Muchas personas que organizan actividades y que constantemente organizan programas para el cuidado de las personas de la tercera edad, tanto en temas físicos y mentales. Muchas personas que ayudan con todo el servicio de comida, porque va a haber un restaurante con menú, en donde la intención es que las familias vengan y coman constantemente ahí con ellos. Hasta el servicio de habitaciones, todo lo que tiene que ver con servicios médicos y de enfermería. Hay una gran cantidad de personas que van a tener que estar atendiendo a este centro que fueron capacitadas por Belmont en Estados Unidos, que las trajimos a México después de haber sido capacitadas y que van a operar este centro en México. Y bueno, implica muchísima planeación, muchísimo trabajo antes de poder abrirlo para que estas personas puedan tener no solamente una atención médica de la mayor calidad en todos los aspectos, sino también puedan tener actividades que les permitan estar lúcidos, estar activos y poder estar con compañía viviendo muy buenos años estos últimos años y que no sean años en los que el deterioro vaya constantemente a menor. Es una decisión difícil para las familias el tomar la decisión de mandar a una persona en la tercera edad a este lugar, pero en México somos un país en el que cada vez tenemos menos hijos, en el que las mujeres ya trabajan, en el que las personas viven más. Es una gran necesidad el tener este tipo de centros. Y Belmont lo que tiene es la reputación de haberlo hecho muchísimas veces en Estados Unidos. Es una empresa de más de 3.000 empleados en Estados Unidos. Y ahora venir a México a montar este primer centro y hacer otros es un compromiso de hacer lo mismo en México, de hacerlo con la misma calidad, tropicalizar lo que haya que tropicalizar, buscar alianzas y sinergias en México. Se hizo una alianza importante con el hospital ABC porque el hospital ABC vino a visitar las residencias de Belmont y se dio cuenta que el cuidado que ellos buscan por el paciente es el mismo cuidado que Belmont busca por sus residentes y que puede haber una sinergia importante para ayudar a desarrollar investigación, conocimiento, terapias y soluciones para las personas de la tercera edad. Oye, justo lo comentaste. Hay diferentes cosas que han cambiado en la vida en México y en el mundo en general. Anteriormente, primero, en la comunidad se tenían, como tú dices, muchos más hijos o las señoras no trabajaban, eso implicaba que podían cuidar a los papás de otra manera. O siempre había alguien que viera por los papás. En diferentes comunidades era muy el cagó del honor por el papá y no lo podían mandar porque era como faltarle el respeto. O anteriormente, a los 65 años, ya alguien era mayor, ya se retiraba porque ya era mayor y podía vivir unos años más. Hoy en día tienes personas de 75, 80, 85, 90. El otro día nos tocó ver un sobreviviente del holocausto que vino de Israel y de Estados Unidos de 91 años bailando y todo. O sea, ya es diferente. ¿Está contemplado así Belmont? O sea, para la gente que está todavía activa o es para la gente que ya no puede salir o es para la gente que está activa y que tenga ahí su departamento, su casa, su cuarto, lo que sea, y pueda salir e ir a hacer todas sus actividades a todos lados y venir, lógico, con un cuidado a lo mejor para la noche, para la tarde, en ese sentido. En Belmont tenemos una mezcla de personas que están 100% activas, que están bien físicas y mentalmente, pero que ya llegaron a una unidad en la que quieren dejar de preocuparse por cosas de la casa, hasta personas que tienen Alzheimer y demencia ya muy delicado y que necesitan estar en un lugar restringido, con atención, 24 horas de enfermeras o médicos. Finalmente todos vamos a llegar a esta etapa de la tercera edad y qué mejor hacerlo llegando con una compañía de otras personas que lo puedan ayudar a que sean los mejores años y a que sean muy buenos años, si no es que los mejores, sí muy buenos años en los que puedan capitalizar todas sus experiencias previas y pasar años en los que no sintamos que hay un deterioro médico y físico y cognitivo constante. Entonces, en ese sentido, creo que esta puede ser una gran solución para muchas de estas personas. Oye, hoy en día que vemos construcciones y construcciones y construcciones que se ven centros comerciales, que se ven nuevos edificios, que se ven nuevos edificios de oficinas, y más en la zona en la que estás, en Santa Fe y todo esto, ¿por qué hacer algo como esto? Que implica mayores gastos, digo, porque montar todo en las zonas, tienes, como tú lo dijiste, montar muchos detalles hasta en las habitaciones y todo, que seguramente son más caros que montar un edificio y rentar y vender departamentos, implica mayor personal, mayor trabajo, implica muchas cosas, mayor responsabilidad. ¿Por qué hacer esto? Ya nos dijiste, por tu tarabuela y todo, pero ¿por qué hacer algo para la tercera edad y no haber construido un edificio, vender departamentos, asunto? ¿Por qué dedicarle a este área en ese sentido? Bueno, pues, en lo personal te diría que lo que nos gusta y nos motiva y nos interesa es hacer proyectos que generen un impacto. Y creo que el impacto que podemos generar al ayudar a detonar una industria como esta es mucho mayor que si hiciéramos un edificio más de oficinas, un edificio más de vivienda. Habiendo dicho eso, yo creo que este va a ser un gran nicho, va a ser un gran negocio para los que lo hagan bien y se involucren bien en el negocio. Y una gran solución para mucha gente. Es un negocio que va a ser una gran solución y va a tener un gran componente social. Entonces, qué maravilla el poder mezclar, el poder hacer dinero y generar una solución que va a ayudar a muchas personas. Entonces, creo que es un ganar, ganar es agarrar un ecosistema de potenciales residentes, familias de esos potenciales residentes que van a estar más tranquilas teniendo a sus familiares acá. Entonces, trabajadores que van a colaborar en un centro de estos. Comunidades a las que nos vamos a acercar para ayudar a solucionar temas de personas de la tercera edad que tienen cerca y al mismo tiempo poder hacer negocio. Además, algo importante, estás dándole mucho trabajo a mucha gente en México con esto. Creo que es también una parte importante dentro de lo que se está logrando en un área que ha estado bastante olvidada en nuestro país. Es correcto, es un, como comentaba, estos van a ser residencias que van a tener más de un empleado por cada persona que esté viviendo ahí adentro y que van a ayudar a detonar el que se desarrolle en una industria que hoy en México no se ha desarrollado. México es un país con 300 geriatras y es de esas áreas de la medicina que menos presupuesto tienen, que menos personas tienen estudiándola y ahí vamos a llegar todos. La pirámide poblacional, que era una pirámide, se va a volver un bombón y luego se va a volver como una pelota en donde vamos a tener igual número de niños que personas de la tercera edad y pediatras hay un montón, pero pediatras hay bien poquitos. Y creo que este tipo de soluciones ayudan a poner el ojo en que México necesita estas soluciones, en que nuestras ciudades lo necesitan, nuestras comunidades lo necesitan. Y a pesar de que nos va a costar un poquito más de trabajo al principio porque hay que crear un mercado, hace todo el sentido de hacerlo. Pues muchísimas felicidades, muchas felicidades por la visión y muchas felicidades también por el compromiso social del que siempre nos ha sorprendido cada vez con otras cosas más, incluyendo la fundación, incluyendo la gran labor que hacen para educar a la gente y a todos los albañiles y a la gente que está involucrada en la construcción. Con Belmont lo que vamos a empezar a hacer es, dado que esta es una solución para personas de la tercera edad que tienen alto poder adquisitivo, es que hemos estado haciendo alianzas con instituciones médicas o con instituciones de seguridad social para personas de ingresos menores, con el Issste, con el Seguro Popular, con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para ayudarlos a capacitar a sus médicos en temas de cuidado a la tercera edad. Y de esa manera también ayudar a impactar a algunas personas de menos recursos. Pero bueno, creo que es una solución bastante buena para el mercado la que va a ofrecer Belmont. Creo que se necesitan muchas más de estas. La comunidad tiene proyectos interesantes, además de Leishel, que fue una gran institución que arrancó cuando nadie pensaba en este tema. Hoy la comunidad está diseñando otro tipo de soluciones para personas de la tercera edad. Y qué bueno que las haya porque son más que necesarias. Pues muchísimas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias.